Lo más cuarenta, con Xavi Martínez. La que liaron estos, ¿eh, Gemma? ¡Madre mía! Hola, Ejército, buenas tardes. ¿Por qué, por qué hacemos referencia a Despacito, el remix de Justin Bieber? Pues porque ha sido un hito. Ha roto todos los récords sabidos y por haber se le empezó a comparar con la Macarena y ha acabado por destronarla por completo, ¿no? Despacito contigo empezó todo. Contigo empezó todo el sonido urbano, el sonido latino, invadiendo lo anglo, invadiendo... La lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos o, por ejemplo, el UK Chart en Reino Unido. Una lista muy cerrada porque los británicos, vamos, para que entre algo ahí en castellano, pues algo está pasando, algo se está moviendo ahí en la música y como latinos nos enorgullece muchísimo eso. Hay unas chicas que se llaman Little Mix que conoces muy bien. Nos han regalado canciones maravillosas como, por ejemplo, este Shout Out to My Ex. Estuvieron el pasado año actuando en la gala de los 40 Music Awards con nosotros. Son la girl band británica por excelencia a día de hoy. Bueno, canciones como DNA, Black Magic y muchas otras las han subido a lo más alto y tienen un fandom en España maravilloso. Pues Little Mix también, también han sido poseídas por lo latino. Y hoy son nuestras protagonistas en lo más cuarenta. Little Mix, buenas tardes. Bueno, vamos a utilizar la traducción simultánea para que no sea un caos, ¿vale? Para que se entienda rápido en España y les llegue a la vez a ellas. Más ágil, ¿no? Eso, eso. Más rápido todo. Creo que ahora es un momento muy bonito y diferente en vuestra carrera, chicas, con un sonido latino, junto a los chicos de C&CO. Oye, que nos encantáis con este reggaetón lento, ¿eh? Dicen que gracias a nosotras también nos encanta, nos lo pasamos increíble haciéndolo. Tuvimos un día para aprender español y otro día para grabarlo, porque el español no es fácil. Vamos, que fue difícil para vosotras, ¿no, chicas? Sí, un poquito, pero nos encanta, nos sentimos súper sexys cuando cantamos en español. O sea, que ahora podéis hablar bastante castellano, ¿no? O sea, que ahora podéis hablar bastante castellano, ¿no? Pues la cantan al teléfono y la cantan aquí con C&CO. Boy, I can see the way you dash and move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see the way you're looking at me like you want it. Well, usually I'm like whatever, but tonight, the way you're moving, got me when I'm mine. It started when I looked in her eyes, I got coasting, I'm like bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Mis dos que no se bailan hace tiempo. Y solo la miré me costó me de... Gemma, nos dicen hace un año que en Little Mix cantarían en español y harían sonido urbano, reggaetón lento y los mandamos a que se den un paseo a Cuenca, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué bien suenan! ¡Qué bien suenan, eso es! The Little Mix con C&CO. Lo latino reina, lo hispano, está conquistando. Otra vez América, otra vez lo anglo. Estamos mandando. Tenemos a las británicas al teléfono. Chicas, ¿qué significa para vosotras el espíritu latino? Como británicas, ¿eh? Él dice que los británicos aman este tipo de estilo, y más ahora. Reino Unido está obsesionado con la música latina como Despacito, porque te hace sentir bien, te hace querer bailar, te hace pensar en tus vacaciones, por ejemplo, con amigos. Es música muy alegre y positiva, y a las chicas inglesas les gustan los chicos latinos. Bueno, Gemma, la de mixers españoles que hay en el hashtag de hoy en Twitter, también en Instagram, mandándoles amor, besos, y sobre todo preguntando cuándo vienen a España. Eso, eso, ¿cuándo venís? Esperemos que pronto. Dice, nos encantaría volver, aunque acabamos de estar literalmente como quien dice. Y chicos, estáis locos en el buen sentido, ¿eh? Oye, chicas, ¿cómo creéis que va a acabar este año para vosotras? ¿Qué esperáis de estos últimos cuatro meses del 2017? Tenemos la última parte de nuestra gira aquí en Reino Unido, así que terminaremos el año en alto. Y lanzaremos un nuevo single, es excitante, y acabamos de grabar el vídeo para ese single. Pero tenéis que esperar. Y luego tendremos las vacaciones de Navidad y tendremos tiempo libre para estar con la familia, que nos viene muy bien y relajarnos, porque nuestro año ha sido, la verdad, una auténtica locura. Así que aprovecharemos el tiempo para ponernos al día y recargar pilas. Bueno, pues ahí está la noticia, nuevo single en breve. Cuidadito, lo acaban de grabar, nos lo están contando las chicas de Little Mix en directo en los 40, en Lo Más 40. Gracias, ha sido genial teneros hoy aquí. Un beso enorme y os esperamos pronto en España. ¡Mua, chicas! ¡Mua! 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 ¡Mua!